¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! Muchísimas gracias a todos por su apoyo y su paciencia Y una disculpa porque este año los jueces han tardado mucho en dar los resultados Porque estuvo muy reñida la competencia Pero por fin tenemos los resultados Ellos deliberaron que este año ¡Hay un empate! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! ¡Arriba las populares! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Si eso crees, Lucia, ¿por qué no más si te lo dices a los jueces? Que ellos fueron los que escogieron No, 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 no A ver, Amar, Yola O sea, te ardes porque sabes que es verdad, ¿ok? Y obviamente, con los dedos de Cruz No, miren que son mejores ustedes No, ya cállense, va A ustedes les ardes porque son unas envidiosas ¿Envidiosas tú? ¿Envidiosas tú? ¿Envidiosas yo? ¿Tú? 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 No les hagas caso, Mota Es que aunque no quiera, me siento mal Bueno, pues, entonces es hora de ponerles un alto Patito Si creen que son tan buenos, demuéstralos, ¿saben? Porque, aunque por la forma de Mateo, por lo que quieran, nosotros ya estamos en la final ¡Arriba las populares! A ver, Pato Yo creo que si el plan fue tuyo, ay, nenita, no te funcionó No, 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 Kimberly, no te equivoques, el plan fue de Tantonella De Tantonella No creo que haya sido de Tantonella ¿Por qué siempre tienen que estar peleando? Porque ellas siempre tienen que estar peleando A ver, niñas, si Patito dice que no nos puede invitar, pues ya no la presionen Digo, no es su boda, sino de su mamá Y además Albrendez lo hizo a mi mamá y les juro que es para adultos Ok, exactamente Pues no se diga más ¿Qué onda, niñas? Bueno, ya me voy al entrenamiento Te acompaño Bye, Mati Nos vemos Suerte Y como dice Catalina, ni que fuera su boda Y mire, pues si dice que no nos puede invitar, pues su razón está atrás Pero entonces, enfócate en el disco y déjame a tu día a Patito, ya O sea, esto es como mal, ¿no? Esto para nada, para nada de nada Obviamente no Esto no va a pasar Bien, la verdad es que el interés se pierde en dos días Y no me das más de qué hablar, así es que se acaba esto A ver, a ver, a ver Relax No te preocupes que con la pelea y discusión que traigo con el pípedo emplumado ese Podemos armar algo ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ay, pues no sé Lo que pasa es que necesito caminar Y pensar Y... Acompáñame Para que pueda pensar Y caminar Y todo O sea, ¿qué no me viste? ¿Entendés? Bueno... No entiendo por qué no quieres que estén tus amigas Finalmente ya se armó el blindis, ¿no? Pero es que estoy grande, sí Por eso prefiero estar contigo Está bien Bueno, ahora sí ya me tengo que ir al entrenamiento Voy a llegar tarde Pero si me dijiste que estaba suspendido Para el siguiente juego ¿Para qué vas? Bueno, es que aunque no juegue, tengo que seguir entrenando Te llamo en la noche, ¿sí? Bye ¿No nos vieron? Ay, yo obviamente no Hola, G Bueno, ¿qué no sabes que el amor es ciego? Y nada más El pípedo emplumado horrible con el que anda Macio Bueno, ¿y ahora entonces qué, Antonella? Ay, es que ya se me acordó A ver Tú solamente encárgate de hablarle a Macio Y dile que tienes una entrevista así súper, hiper importante Y que yo voy a estar ahí ¿Ok? Necesito algo muy fuerte, Antonella A ver Relájate Ya lo sé Y yo te voy a dar así un súper Bú, bú, bú Cataplón O sea, ¿sí entiendes, no? Así Bú, bú Llamó a Laura G Que le urgí a entrevistarte hoy como a las seis, creo Pero tú sabes que hoy no puedo Bueno, le dije que tenías un compromiso Pero pues dijo que no te iba a quitar mucho tiempo Por eso va a venir aquí Ay, pero ¿para qué le dijiste que sí? Si ya sabías que tengo la boda de Ana Ay, bueno, porque pues no sabía si te interesaba o no Pero si no, llámale tú y explícaselo Yo nada más tomé el recado Sí, perdón Cata Gracias Mateo, ¿cómo estás? Bien, gracias Te llamé ayer ¿Te dieron mi recado? Sí, sí, justo por eso te estaba marcando Mira, lo que quiero es hacer una entrevista Para poder terminar ya de una vez con todos los chismes que están saliendo Es que me da mucha pena contigo Pero hoy tengo un compromiso ¿Y qué es más importante, Mateo? Eso o aclarar todo ya de una vez La verdad me encantaría Pero es que Convencí a Antonella de que diga toda la verdad Por eso mismo creo que te conviene ¿En serio? Sí, definitivamente Lo único que tienes que hacer tú Es avisarle a Patito Para que también esté en tu casa Los tres ya dicen la verdad Y terminamos con el problema ¿Te parece? Sí, sí, suena perfecto Suena increíble Mira, la verdad es que lo hago Porque me siento muy mal contigo De una u otra manera Yo fui la que te involucré en esto Por eso te quiero ayudar Sale Pues muchas gracias Bueno, además es para la revista Gestos Te conviene mucho Pero tiene que ser el día de hoy Está bien Está bien, perfecto Pero no vamos a tener mucho tiempo Sí, sí, sí Con Patito Ok, media hora máximo, ¿ok? Bueno, gracias ¿Te convenció? Solo va a ser media hora Y la entrevista va a ser Para una revista muy importante Que todo el mundo lee Además, Patito va a hacer La entrevista conmigo Bueno, pues eso suena muy bien Sí, y ya después de ahí Nos vamos a la boda Oye, ¿y qué te ha dicho a ti Patito de la boda, eh? ¿Por qué? Pues porque nos sacó de onda Pues que la verdad No quisiera que estuviéramos No se lo tomen a mal Pero es que Patito Siempre soñó que sus papás Terminaran juntos Pues, ahora sí Yo creo que ya no va a tener esperanzas Espero que lo de la entrevista ayude Con eso tenemos O sea, ni te preocupes ¿Estás segura? ¿Tú crees? Ay, tú solamente Haz tu parte, G Entonces va a estar buenísimo Maté, ¿qué haces aquí? Hola, Patito Estás muy temprano, ¿no? ¿Qué haces? Es que hablé con Laura allí Y vine para que no me digas que no ¿Que no qué? Nos quiere hacer una entrevista Para que digamos toda la verdad Y se aclare todo el rollo de Antonella Quedamos de vernos en mi casa en la tarde Y va a ser muy rápido Hoy Sí, ya sé que es la boda de tu mamá Pero te lo juro que solo vamos a tardar media hora Y de ahí nos vamos corriendo A donde se va a casar tu mamá Tal vez se case aquí Y ya no le dan el registro Bueno, pues mucho mejor Pero es que... Por favor, Patito Necesito que estés ahí Laura allí me prometió Que con esto se van a acabar todos los chismes Porque también va a ser que Antonella Diga toda la verdad ¿En serio? Sí También ella va a estar en la entrevista ¿Crayola está segura de que no es una papá? Una reportera como Laura allí No creo que se prestaría eso, ¿sí? No sé Oye, mi amor Perdón, Ana, ya me voy Nos vemos más tarde Perdón, mamá Es que pensé que te ibas a tardar en salir Por eso no te avisé No, no, no No me vio nada, ¿verdad? No, no, mamá Yo le tapé los ojos Así de volada se los tapé Ah, qué bueno ¿Y a qué vino? Este, pues quiere que vaya a su casa para una entrevista Tienes que estar perfecta para la entrevista, mi amor Quiero que te sientas muy segura, Patito Y sé precisa y concisa No le des muchas bolsas a las respuestas Para que no te me hagas bolas Y luego digan Sí, mamá Pero en serio ya me tengo que ir Para que sea entendible Porque luego cambian todo Sí, mamá ¿O no? Bueno, no vas a llegar tarde a la boda, hija, tampoco No, mamá Oye, Mateo ¿Sabes qué? Tu novio se está tardando muchísimo Voy a tener que empezar la entrevista con ustedes, ¿ok? Bueno, está bien Ahí está Bueno, vamos a empezar Ya sabemos que ustedes dos fueron novios, ¿verdad? Ay, sí Sí ¿Y cómo es que fue su relación? Ay, no sabes Es que fue increíble Así, maravillosa O sea, Matthew Era un súper encanto conmigo Bueno, ¿y entonces por qué terminaron? Pues por mi culpa Lo que pasa es que Ay, cometí un error tan grande en haberlo dejado Ok No, Anto Hay que decir la verdad Los dos tuvimos la culpa ¿Ves? Es que es un amor Es un lindo Sí, la verdad, sí O sea, por eso ahora que anda con Con patito, ¿no? O sea, es que No puedo evitarlo Y me muero de este loco Es que es la verdad, Matthew Bueno, no me veas así, ¿eh? Mira, ahora que no está tu novia Es muchísimo más fácil para mí hablarlo Es que yo quiero ser súper sincera En esta entrevista, ¿ok? Matthew Es que yo todavía siento Muchísimas cosas por ti Muchas Tome fotos Si ustedes no tienen rencores ¿Por qué no se dan un beso? Ay, yo danzón ¿Qué haces, Antú? Pues, demostrándote que No hay rencores ¿Por qué nos pediste Que nos diéramos un beso? Oye, a ver, espérate Yo pedí que se besaran En señal de paz No así Pero bueno, está bien Mira, te voy a pedir un favor Dame la cámara Vamos a borrar esas fotos Ay, no, a ver Claro que no Pero si nos besamos súper bonito ¿Pueden ser un de paz? Mira, por favor Dame la cámara, ¿sí? Gracias Ni cómo ayudarte Hola, Román Hola ¿Qué onda, Delfino? ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, Román ¿No has visto a Patito? O sea, estar arreglando Para la boda de su mamá, ¿no? Pues sí, pero me iba a ver En mi casa para lo de una entrevista Y no llegó Es la boda de su mamá No debe ser fácil para ella Pues sí, pero me extraña mucho Mira, ¿por qué no? En lugar de estar pensando En hacer nada ¿Por qué no me juré a este hombre? Le hace mucha falta Hay que lavar la losa Hay que limpiar las copas Hay que arreglar todas las mesas En fin, hay mucho especial Delfino, de verdad Me encantaría Lo haría de todo corazón Pero mejor sigo buscando a Patito No, 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 Mateo No te vayas, ayúdame Y así lo entretienes tantito ¿Sabes qué, Román? Ahí será para la otra, bro Ya, ya, ya Por Dios Leina, aguanta Tranquila Ay, Patito Hola Mi amor Patito Ahora sí estamos todos Patito Patito Oye, perdón por no entrar Pero es que lo vi como muy privado Y me dio pena Oye, ¿por qué no fuiste a la entrevista? Te estuve esperando Sí, llegué ¿Ah, sí? Te vi besándote con Antonella, Mateo Mira, Patito Te lo juro que... No me digas nada Ya no es necesario Pero es que fue Antonella Ella se me aventó Si lo viste, estamos... Siempre es Antonella Ya tuve suficiente y... No quiero seguir siendo tu novia Pero, Patito... Es la boda de mi mamá Mejor déjame sola Y vete Está bien Está bien, no voy Hey, Matito ¿Qué tienes, Patito? ¿Estás bien? Es la emoción de... A mi mamá casarse, ¿no? Ah, ok Oye, te pido un favor Sí Si regresa Marina Dile que fui a ver dónde está Rodrigo ¿Ok? No, ya te digo No te preocupes Ok Bye No se demoró Adiós, Mateo Adiós Bye Ya te aburriste, ¿verdad? ¿Y Mateo? Se fue ¿Cómo que se fue? ¿Por qué? Este... ¿Sabes qué? Mejor voy y busco a Marina, ¿no? Para que venga y platique contigo ¿No? ¿Por qué tronamos, Gustavo? Ah, pues sí, con razón llorabas hace ratito, ¿verdad? Perdón ¿Y por qué tronaron, o qué? Ya no voy a dejar que nadie ni nada me lastime Pero, mira, por mí no te preocupes ¿No? Me voy a tener que aguantar Para no arreglar la boda, ¿verdad? ¿No? Sí, mejor voy por Marina, ¿no? Sí, para que venga y platique contigo Es que no es justo, Gustavo ¿Qué onda, bro? ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con tu hermana Pásale, pásale No está, pero... Pero no te ves muy bien, ¿qué pasó? Estoy muy mal, bro Siéntate Pero cuéntame, ¿qué pasó? Patito me acaba de tronar Y todo por culpa de tu hermana ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué hizo? Me puso una trampa y yo volví a caer ¿Cómo que una trampa? Mira, organizó una entrevista Para que nos tomaran unas fotos besándonos O sea, ella besándome Y yo inmediatamente le pedí la cámara al fotógrafo Y yo mismo borré las fotos Pero Patito nos llevó a ver No, no, pues qué mala onda, ¿no? Esto no se puede quedar así Bueno, ¿y por qué no intentas convencer a Anto De que le diga a Patito que todo fue mentira Y que no fue tu culpa? ¿Ups? ¿Cómo está? Bueno, bro, creo que mejor los dejo, ¿no? Nos vemos mañana ¿Qué pasaste? Ay, como que hay muchos mosquitos Por ahí uno zumbaba ¿Lo escuchaste? Patito vio cuando me besaste Y quiero que le digas toda la verdad ¿Que todavía te amo? Ay, claro Con ella sabes que no me refiero a eso Ay, bueno, sorry Pero es lo único que podría decirle Porque es la verdad Ella ya me lo había advertido Pero quería pensar que tú y yo habíamos quedado como amigos Bueno, supongo que todo este choro Es porque ya te cortó Entonces, ¿por qué no volvemos, Matthew? Eso nunca Porque yo quiero a Patito Ella es mucho mejor que tú Oh, my God Por última vez te lo pido Quiero que vayamos a buscar a Patito Y le digas que tú planeaste todo Ay, o sea, sorry Pero eso no va a pasar Está bien Entonces no me vuelvas a hablar en toda tu vida ¿Estás ocupada? Estoy chatando con Renzo ¿Pero qué pasó? Uy, algo grave Espérame un segundo y termino el chat Mamá, ahora sí, dime, ¿qué pasó? Pasó algo horrible Todavía me acuerdo y me siento cada vez peor Mamá, tú me estás azotando ¿Qué pasó? Vino Laura allí a hacernos la entrevista Como ya sabías Ajá Y bueno, Antonella en lugar de decir la verdad Empezó a echar rollos De lo buena que había sido nuestra relación Y hasta acabó diciendo Que todavía estaba enamorada de mí Ay, Osa, por favor, Mateo Antonella solamente se ama a ella misma No me digas que eso te puso así No le creas No, no fue eso Es que después de decir todo eso Me besó ¿Qué? Cínica es Antonella Patito nos vio No Yo ni siquiera cuenta me di Fui a buscarla a la boda Y hoy me lo dijo Terminó conmigo, Cata Ay, no, Mateo Hermanita, por favor, ayúdame Patito no quiso escucharme Ella no me cree Le dije a Antonella que dijera toda la verdad Y me dijo que no iba a hacerlo Soy un tonto Bueno, Mateo, lo importante es que ya te diste cuenta Quién es Antonella Y pues con Patito te juro que voy a hacer lo posible por ayudarte Pero Va a estar difícil ¿Estás bien? Sí Sí Mami, no me engañas, mi amor Yo te veo así como Tristona Apachurradona Ah, es que Terminé con Mateo ¿Cómo? No, o sea, sí se como, ¿verdad? Tronan, arreglan, no, y se los abré yo, mi amor ¿Pero y tú? Pues sí Cuando fui a alcanzarlo a la entrevista, pues Entré y Ellos estaban besando, mamá ¿Ellos quiénes, mi amor? Pues sí ¿Qué? Cuando fui a alcanzarlo a la entrevista, pues Entré y Ellos estaban besando, mamá ¿Ellos quiénes, mi amor? Mateo y Antonella No es justo, mamá Mateo dice que todo es Antonella Pero se lo advertí y él le siguió el cuento Ella le gusta, eso es obvio Pues entonces que se quede con ella Ay, mi amor, y yo metida aquí en lo de la boda y sin poder consolarte Jamia, nomás ya está, estás haciendo llorar con tus lágrimas No importa, no importa A ver, mi amor, a ver, Mati Ay, a ver, mi reina, pues esperemos que Ay, pues que mañana las cosas pues ya estén de otra manera, ¿no? No, mi amor, no entiendo qué pasa con este muchachito, pero Yo creo que sí te quiere, hija Pues ni tanto ¿Por qué puede besar a Antonella, mamá? Pues sí, ¿qué te digo, mi amor? A mí me importa lo que siento ¿Cómo no? Sino que, pues No me vuelva a lastimar Pues sí, mi amor, en eso tienes razón No tiene caso seguirle Echando sal a la herida, ¿no? Quien da picones Picado está ¿Por qué sueñes con los angelitos, hija? Dame tus letitos Ay, señora Bienvenida a la casa de la familia Feliz Hola, Cristina Perdón por molestarlos, pero es que fui a tocarle a Patito al otro cuarto y nadie me abrió Ah, es que ella vino ahorita a visitarnos, a despertarnos Claro Sí, sí Claro ¿Por qué no mejor vamos a hablar al otro cuarto? Pero ve que felices estamos, mira Sí, sí Bye ¿Cómo estás, Pato? Me imagino que Mateo ya te contó lo que pasó, ¿no? Sí Me contó y te juro que está destrozado, me pidió que hablara contigo No quiero hablar del tema, Cata Patito, mira, la primera que se dio cuenta del plan de Antonella fuiste tú O sea, ya sabíamos que tramaba algo Y por eso yo se lo dije a Mateo, Cata Pues sí, pero ya sabes que Mateo es medio inocente Y pues ayer después de hablar contigo fue exigirle que te diga que fue ella quien Pues quien hizo todo este plan Tampoco quiero verla, Cata Ya me da igual Los vi besándose y todo esto me ha lastimado muchísimo Me imagino Pero por eso escúchalo, Pato No quiero, Cata Mira, sé que ahorita debes de estar muy lastimada Y me duele muchísimo por ti y por mi hermana Pero pues espero que cuando baje un poco el dolor lo pienses de nuevo No sé Pato, odio pensar que Antonella se salga con la suya Y igual al final termina con Mateo Mateo, malas noticias ¿Qué pasó? No la convenciste, ¿verdad? La verdad está súper dolida y dice que no quiere ni verte Sí, eso me dijo ayer Te juro que traté de explicarle más cosas pero no me dejó ni hablar Es que creo que él a las tiene muchísimo Bueno, creo que tienes que darle un poco de tiempo Claro Tiempo Mateo, las cosas se solucionan De verdad Solo que soy así Solo que soy así me quedo Que tengamos una estrella Que nos haga siempre amados Tú Que me vuelves reguilente al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Acuarelas que cambian visor Tú Tú Que jugaste en lotería con mi amor Y tomaste a la luna como rueda de fortuna Cuenta